hola bienvenidos de nuevo a esto va de cine a un nuevo vídeo exclusivo para vosotros para youtube porque como ya sabréis últimamente estoy resumiendo mucho trozos de los directos que hago casi cada día o cada día en tweets donde aparte de comentar películas comentar trailers comentar noticias también juego muchísimo a casi cualquier juego vale entonces allí estaré todos los días podéis seguirme ya aquí en tweets esto va de cine y nos vemos y hablamos por allí vale y ahora vamos con esta review en hola holmes en hola holmes es la nueva película de netflix basada en el libro homónimo también en hola holmes en esta nueva digamos aventura en esta nueva historia conoceremos a una hermana que se han inventado para la ocasión de sherlock holmes esta joven hermana de sherlock holmes ha heredado muchas de las cosas de su hermano mayor y de su familia no porque esta película va un poco de eso de familia al final la trama se basa básicamente en ir buscando a la madre que ha desaparecido y ha dejado a enola holmes sola es entonces cuando entrarán en juego sus dos hermanos tanto maycroft holmes como el legendario sherlock holmes pero ellos dos no serán el centro de historia esta es la historia de enola holmes y su camino hacia esa vida propia y hacia esa identidad propia que debe crearse la película está dirigida por harry bradbeer un director al que yo no conocía de nada he estado investigando un poco y bueno parece que encaja bastante en el proyecto no de realmente este de enola holmes porque ha dirigido series como killing if o playback de ahí supongo que habrán visto los de netflix su potencial no para hacer esta película y realmente me parece una elección muy adecuada me parece que es una película que realmente está muy bien dirigida tanto para actores como en las escenas un poco más de aventuras o un poco más de acción un poco más dramáticas creo que es realmente muy buena en ese aspecto y sobre todo en algo en lo que no sueles caer a no ser que sea o muy evidente para bien o para mal es en la edición me parece que la edición de esta película es francamente espectacular está realmente muy muy bien editada y como digo este harry bradbeer es una elección que después de saber lo que había hecho me parece bastante lógica porque en flip back también se usa muchísimo es un recurso muy bueno y muy bien implementado en esa serie la de la rotura de la cuarta pared y en esta película es una de las cosas era era uno de los reclamos no y realmente está muy presente quizá demasiado incluso quiero decir esta rotura de la cuarta pared que es una de las cosas que ya digo que más que podría llamar la atención cuando ven los trailers etcétera pasa desde el minuto 1 pero ojo pasa desde el minuto 1 y pasa casi a cada escena donde sale en hola holmes es decir este recurso que es muy sorprendente es muy satisfactorio para el espectador empatizas de una manera increíble con el personaje y ya digo que es muy divertido resulta muy divertido de ver si se hace bien y se utiliza bien pese a que está bien utilizado en esta película está demasiado utilizado al final es como otra pieza más otro personaje más otro engranaje más que nos sorprende y que ya digo a cada escena de la que sale en hola holmes se utiliza este recurso y al final es un poco pues pues bueno no deja de tener esa gracia que en un principio debería tener en cuanto a la película el valor de producción de la película es altísimo es realmente una película pues a la que ya netflix nos tiene acostumbrados no tener este nivel tener más vaya meter los billetes ahí detrás a full a saco no y que y que no se note y están muy bien los efectos visuales están muy conseguidos los decorados los vestidos absolutamente todo chapo brutal y por su parte también voy a hablar bien de el reparto porque tiene un reparto francamente bastante bueno mil y bobby brown en cabeza el reparto la actriz a la que ya conocemos de netflix por stranger things por ser 11 por ser 11 en stranger things que realmente es una actriz bastante sólida pese a toda la burbuja que se está creando alrededor de ella ella per se como actriz me parece convincente me parece buena también no lo hemos visto en demasiados registros pero aquí la verdad es que lleva con bastante solvencia el protagonismo y si os lo estaréis preguntando ya pau venga habla de henry cavill como sherlock holmes bien a ver como he dicho antes al final ni sherlock ni mycroft son los protagonistas de la película son personajes secundarios con bastante importancia y que están bastante bien llevados sin demasiados alardes por parte de ninguno de los dos sean kaflin por su parte haciendo de micro sigue haciendo un poco el papel que ha estado haciendo estos estos últimos años no incluso incluso lleva un poco el mismo bigote incluso en piqui blinders están bien están bien están correctos los dos los papeles tampoco daban para más tampoco pedían más esa es una de las cosas que voy a decir luego más tarde de esta película que tampoco le pidamos manzanas a una palmera vale esto es lo que es y bueno pues lo dicho henry cavill al final es que es que teniendo la pantalla físicamente y como y como actor no como esa figura imponente que aquí en sherlock bueno pues está bastante más relajado está bastante más bueno pues pues pasando por ahí no pasando pasando un buen rato al final y ya digo es que los personajes es verdad que se podrían haber robado la película algunos de los dos y para mí no lo hacen para mí sigue estando en hola sigue estando mil y boy brown a la cabeza de todo a la cabeza de todo este proyecto pero bueno son es eso son son dos personajes sobre todo sherlock que creo que se podrían haber robado la película pero lo han dejado de tal manera en que esto no pasa por cierto la lección de casting de de sheldon holmes como bueno de henry cavill como sherlock holmes es curiosa no pero pero en fin también te digo si hacen otra que le den un poquito más de juego que le den un poquito más de de cosa que le den bueno y veremos y veremos me gusta y por otra parte pero no por ello menos importante tenemos a elena bonham carter que aquí hace la de madre de del trío de hermanos holmes y francamente poner ya la conocemos todos a bonham carter es es increíble es una actriz muy buena sale muy poco sale muy poco porque porque es otro de estos personajes secundarios recurrentes pero cuando sale sí que es verdad que es que se nota se nota que hay un talento increíble por otra parte no me quiero ir de esta review sin avisaros un poco lo os lo ha avanzado antes vale no le pidamos a una palmera y peras o manzanas vale porque es una película que sabe muy bien lo que hace juega muy bien con ello y no quiere más es decir como película en sí me parece que sus objetivos los cumple y cuáles son estos objetivos para mí creo que queda muy claro y desde el minuto 1 una declaración de intención es muy marcado de que esta película es una película familiar es una película marcadamente subrayadamente en negrita y incursiva familiar familiar en todos absolutamente sus aspectos vale quiere esto decir que sea mala quiero este decir que sea infantil no que a veces llegamos un poco estos términos no no para nada y no significa esto necesariamente y en este caso no lo es me parece que es familiar en cuanto a que es una película amena es una película a veces divertida es una película con calidad pero al final con ese filtro familiar de aventuras de pasar un rato majo un rato ameno un rato divertido y sin más pretenciones que eso realmente y encima la historia es bastante de feminista es bastante revolucionaria oye ni tan mal por eso digo que al final es una película que sus objetivos los cumple es una película ya digo descaradamente esto tenerlo muy en cuenta descaradamente familiar para toda la familia y que toda la familia pase un buen rato bien bajo cara 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 la tele en este caso y poca cosa más la verdad pero es que lo que hace que es esto lo hace muy bien a mí personalmente que me hubiese gustado bueno pues que ese uso de la de la rotura de la cuarta pared no hubiese sido tan descarado y tan machacante no que al final ya digo que pierde un poco ese encanto que tiene la rotura de la cuarta pared y que esa rotura de la cuarta pared suele estar ligada a utilizar mucho más meta lenguaje para la propia película y también suele estar ligada a un tipo de personajes más descarados un tipo de personajes más puntantes más sarcásticos no ya ya me entendéis pero bueno en fin esto ya digo que es totalmente personal así que nada si queréis pasar un rato de aventurillas familiar sin más no para para desconectar divertiros un rato pasarlo bien al final la película ya digo que tiene calidad y al final es un mero pretexto para acercar a un público más femenino y más joven en general a las obras de sir arthur con el doy no porque al final no deja de ser un poco copipaste del propio sherlock pero en versión femenina adolescente entonces en final eso es un sherlock en miniatura por decirlo de alguna manera pero que está 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 bien la verdad dicho lo cual podéis comentar si habéis visto la película en los comentarios me dejáis en los comentarios y hablamos un poco de ella también por favor seguidme en todas las redes sociales instagram twitter y también en tweets que ya digo estoy haciendo streams directos casi a diario y lo de siempre si os ha gustado el vídeo dejad un bien bonito like suscribiros al canal y tocar la campanita para más y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces espero que todos vaya de cine